Sigue bajando, porque sé que no te interesa mis sueños, que es ser influencer de Galena Y también sé que no le darás a la flechita de abajo a los tres puntitos que dice otro Y cancelar para que este video tenga apoyo Solo quiero que la gente me apoye y me ayude a cumplir mis sueños y lo que un día mamá le prometí Si, tu, quien está viendo este video, ayúdame crack, te lo pido por favor Carita triste